Bien y bien y bien mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagiBlogTK. Hoy es un día importante porque os tengo que hacer un anuncio y es que sabéis que la colección El Trono del Drain sale el día 26 de septiembre pero tengo una gran noticia porque la vamos a poder disfrutar aquí en el canal dos días antes de que salga en exclusiva, bueno en exclusiva yo y todos los creadores de contenido que se han concedido, tenemos el Early Access, el acceso anticipado al Trono del Drain. Así que el día 24 de septiembre, el martes 24 de septiembre, estaremos aquí jugando la nueva colección antes que nadie, bueno junto al resto de creadores de contenido por supuesto a partir de las 6 de la tarde, horario de España, o sea decir UTC más 2 y jugaremos pues un poquito de sellado, un poquito de draft, jugaremos mazos de estándar nuevos, etc. Tenemos un montón de cositas que hacer cuando llegue ese gran día, así que estáis invitados todos a ese directo. Espero que lo petemos y reventemos, vale, o sea espero mogollón de gente aquí apoyando al canal y viendo las primeras horas del Trono del Drain en Magic Arena. Vale, vamos al contenido diario, este contenido que llevamos ya unos cuantos días haciéndolo pues por lo menos ya llevamos ya más, una semana o así subiendo dos vídeos diarios la mayoría de ellos con mazos orientados a estándar 2020 creo que ya está empezando a llegar al final esto, ya hemos tocado prácticamente todos los mazos que existen y bueno ya poco más hay que hacer, además al evento le quedan pocos días como han otorgado mucha experiencia, prácticamente todo el mundo está ya en nivel 100 o bastante cerca de ello ya todos más o menos vamos a llegar a nivel 100 gracias al evento y además sobre todo con el cambio que hicieron al evento, me imagino que ya lo sabéis el evento antes funcionaba a dos victorias seguidas y entonces te daban 200 de experiencia pero si no conseguías esas dos victorias no te daban nada esas dos victorias seguidas así que hace un par de días lo cambiaron y lo han hecho a tres victorias o dos derrotas por tanto te permiten una derrota entre medias, era muy frustrante verdad antes cuando hacías victoria-derrota, victoria-derrota y no conseguías ni un solo punto de experiencia sin embargo ahora en cuanto pidas tu primera victoria ya te llevas 50 de experiencia con una victoria-derrota-derrota, o sea dos derrotas seguidas y una victoria o sea mejor dicho, una victoria y dos derrotas seguidas y te dan 50 de experiencia antes no te daban nada y con dos victorias te dan 150 de experiencia y si alcanzas la tercera victoria antes que las dos derrotas pues 250 de experiencia todo el mundo está bastante contento con este cambio porque está bastante bien bueno, ¿qué baraja vamos a ver hoy? pues vamos a ver una baraja que no existe, como podéis ver, que no está, que no sale, ¿esto qué es? ah, vale, vale, digo yo, ¿dónde está el mazo? vale, es que había bajado hacia abajo para ver las tierras y digo, ¿dónde está el mazo? el mazo está aquí arriba bien, pues aquí debajo tenéis el mazo que vamos a jugar hoy llevamos ya unos tiempos, unos tiempos, un tiempo comentándolo de hecho ayer dije que era el que iba a traer hoy ayer trajimos la versión más de portales, ¿vale? orientada a los portales con los colosos de los portales, el carnero, bueno portales en llamas, ese tipo de cosas, ¿no? y hoy vamos a jugar otra versión que también lleva portales también lleva colos, igual que la de ayer e incluso un par de ángeles del pórtico y un par de yaroks, ¿vale? esta parte es un poquito parecida a la de ayer pero toda la parte anterior es bastante distinta y no está, su objetivo no es juntar portales que, bueno, los vas a juntar porque no hay más remedio porque llevas un montón pero el objetivo es ganar con el cañón de los muertos el cañón de los muertos va a ser la carta con la que vamos a ganar poniendo 50.000 millones de tokens a ver, que también puedes ganar atacando con una crisis hidroide muy gorda porque como el mazo junta muchas, muchas, muchas tierras al final, crisis 10-10 es fácil de hacer, ¿no? además, para acelerarnos llevamos los típicos herbívoros arbóreos espiral de crecimiento circuito laberíntico para poner un montón de tierras en juego ¿vale? cosa que también hace el golos, por ejemplo llevamos un poco de disrupción en forma de teferi y algo así de la detención para protegernos de cosas que pueda jugar el oponente ganar un poquito de tiempo con el teferi y ventaja de cartas luego también para acelerarnos si ventaja de cartas a recifes despertados los cuatro hay solitos si juntas dos pues ya está guay ya se ha hecho bastante además también llevamos el jarog que también es elemental y duplica las habilidades de entrar en juego o sea, lo tiene todo para esto y... y ya está bueno, es un poco eso o sea, el mazo el mazo es un mazo ya conocido por eso tampoco estoy haciendo un deck catch en profundidad del mazo como siempre en la descripción del vídeo tenéis el listado completo de la baraja para que lo podáis exportar a Magic Arena y podéis jugar la baraja es una baraja rotation proof o sea, en la temporada que viene va a estar exactamente así el mazo más las cartas que nos aporte el trono del Drain así que guardarla en vuestro listado de mazos que seguro que la vais a querer jugar como podéis ver yo ya he hecho limpieza de mazos ya me he cargado todos los mazos me quedan muy poquitos días para que salga el trono del Drain y mi idea es que ese día 24 que tenemos el acceso anticipado al trono del Drain ya jugar mazos del nuevo estándar con el trono del Drain estoy trabajando ya estoy trabajando en ello tengo ya un montón de listados preparados pues yo que sé la mono verde Stompi la Simic Flash un montón de mazos ya preparados para el nuevo estándar con las nuevas cartas del trono del Drain a ver qué tal funcionan y ese día de acceso anticipado las vamos a probar todas vale, esta mano es un poco floja porque esta tierra solamente da vaná de color de los portales que tengas solamente tenemos un portal que da verde y negro así que vamos a empezar con un mulligan y el vídeo va a durar pues yo que sé hasta que consigamos hasta que acabe el evento o tres victorias o dos derrotas lo que ocurra antes en cambio esta mano está bastante mejor y nuestra única defensa es el algo haciendo la detención pero estoy muy tentado de quitárnoslo estoy tan tentado de quitárnoslo que es la carta que voy a descartar vamos a jugar tierra verde azul de tal manera que el segundo turno vale, ha pagado dos vidas ¿qué tendrá? es raro vamos a poner en juego girada el portal y jugamos de la mano la plaza de bueno, también podríamos jugar el candel de los muertos que va a entrar girado sí o sí correcto, mucho mejor así y el siguiente turno plaza de la armonía que entra enderezada y metemos circuito la paréntesis sí, me lo imaginaba o sea, azul blanca pagando dos vidas enderezada tiene que ser para un marinero sobre tal por cierto, sabéis que el herbívoro alboreo tiene alcance, ¿verdad? es la típica carta mala que no hace nada, ¿no? pero mira alguna vez tiene utilidad aquí tengo una tentación grandísima ¿cuál es? no jugar el circuito laberíntico este turno porque si me espero al siguiente turno con cinco tierras y llego a la séptima pongo dos tokens y en cambio si lo hago ahora no pongo ningún token y si lo hago con esto dos veces voy a poner tokens dos veces es un poco me voy a esperar un turno lo vamos a hacer así ¿vale? creo que va a ser mejor vamos a vamos a poner más tokens en mesa de esta manera ¿no? cuidado con la azul blanca de voladoras que a veces piensas que tienes la partida controlada y te hacen el más dos más dos a todas que otras voladoras y te han arrollado a ver qué tierras por cierto tenemos en juego tenemos la verde roja y la verde azul verde blanca vale, las tres verdes verde roja verde blanca y verde azul así que por ejemplo azul blanca y por ejemplo pues azul negra que son dos tierras que no teníamos en juego todavía y al entrar en juego tenemos siete tierras distintas saltas dos veces abrigadas a la pila del camino de los muertos y así el siguiente turno ya podemos empezar a pegar es posible que nos clave una sefara no es buen peirin no es buen peirin porque tienes pocas herramientas para combatirla realmente ¿no? quizás el el ahí está la sefara quizás iba a decir la única herramienta de las pocas que teníamos era precisamente el el la detención que he tirado para abajo ¿verdad? bueno vamos a ello no pasa nada vamos a jugar el yarok vamos a jugar el portal y la cuestión es que ahora salta la habilidad dos veces a la pila la cuestión aquí no podemos atacar porque no podemos atacar porque tiene un 7-7 vigilancia vínculo vital bueno vigilancia no perdón vínculo vital vigilancia va a tener las demás e indestructible o sea lo de vigilancia me lo he inventado es indestructible no sé por qué he dicho vigilancia todo el rato vale un ataque bastante gordo creo que vamos a prevenirnos estas 7 vidas pero necesitamos robar tiene ya el más 2 más 2 si lo tiene no nos mata pero casi se ha parado un poco la prioridad parece que lo tiene aunque también se puede dar para la prioridad simplemente porque no tenemos el franco vale vamos a ver si podemos atacar con el yarok que tiene vínculo vital también ganamos 3 viditas estamos al top deck si robamos algo contra esta sefara tendremos opciones pero tenemos que top deck que haga algo porque si no no vamos a poder ganar esta partida algo pues por ejemplo una crisis una crisis sería más de sería 8-8 nuestra crisis pues no hemos tenido que robar otra tierra bueno como decía antes vamos a atacar a ver si no nos matas el siguiente turno atacamos con todo también si tiene el más 2 más 2 lo puedo hacer ahora en delta bueno algo es algo jugamos tierra de turno ponemos dos tokens más el siguiente turno si el ataque nos mata es que no he echado las cuentas 7, 8, 9, 10 no, no, no ahora mismo no nos mata ni de lejos salvo que tenga el más 2 más 2 si tiene el más 2 más 2 pues sí que nos mata vamos a poner portales que son tierras que entran giradas y como esto las pone giradas igualmente pues es más eficiente bueno nosotros si somos letales el siguiente turno así que vamos a ver que es lo que hace también tiene el removal vale o sea tiene el ejecutor ejecutado para el yarog más 2 más 2 si perdemos que rabia que pena bueno pues palmamos la primera partida tiene 2 buen mazo el azul blanca de voladoras y va a ser mejor con la salida del trono del dream es otra de las barajas que tengo ya preparadas para el trono del dream ya le he añadido un par de cositas a mi listado tengo por ahí una serie de listados de estándares en el trono del dream le vamos a por la siguiente partida ya he dicho que el vídeo va a durar lo que dure el evento o sea es a 3 victorias o 2 derrotas si perdemos las 2 perdemos las 2 ni trampa ni cartón es lo que ocurre es lo que hay no hemos podido hacer nada en la partida anterior me podría haber quedado el alguacil en mano sin saber lo que tiene es tontería porque me tendría que haber quitado alguna de las cartas de aceleración creo que era lo correcto ojo hemos perdido por un turno el siguiente turno ganábamos nosotros o si hubiésemos robado cualquier cosita un ángel del pórtico por ejemplo nos había dado también la remontada o una crisis no es verdad si con el más 2 más 2 que ha hecho no nos valía nada no los 2 más 2 más 2 en cualquier caso creo que no era buen peinning venga esta mano está bien tenemos verde azul sí vamos a quedarnosla vamos a quedarnos esta mano a ver nos faltan tierras aunque puede parecer mentira lo que nos falta aquí es un poquito más de tierras y de aceleración a ver si el arcife se porta bien y nos busca unas tierrecitas la cuestión es al tercer turno llegamos con esto hay que llegar al quinto turno con el gyro no me fastidies otra vez la misma historia mira que es un mal peinning mala suerte hemos tenido juego tierra girada sin turno jugamos tierra enderezada y arrecife despertado una crisis cita 2-2 es suficiente para frenar un poquito a la a la baraja de voladoras pues hemos tenido mala suerte esto es así fundamentalmente este mazo si es azul blanca de voladoras otra vez fundamentalmente este mazo va bien contra barajas agro control y encima no hemos encontrado la cuarta tierra espero que salga ahora la cuarta tierra vale estaba pensando a ver si juega algo de coste 3 para sacarle más parte al teferi esto tampoco es mala pero voy a empezar con el teferi porque lo que necesito es robar una tierra vamos a subirle a la mano eso menos presión ojo que hemos robado ya 13 vidas a eso me refiero vale además el ahora está en la obligación digamos de uno de los dos ataques tiene que ir al teferi así que un poquito menos si robamos tierra la cosa va a estar ahí hay que robar una tierra y si robamos tierra podemos hacer Ocrasis Yarok no yo creo que la cosa sería Yarok robar dos tierras seguidas hacer Yarok y Ángel del Pórtico y ganar un montón de vidas pero tendríamos que robar dos tierras enderezadas que es otro de los problemas si no nos hacemos una Crasis 2-2 y ya está vamos a ver depende de lo que robemos una Crasis 2-2 para aguantar se está pensando mucho futuro ejecutado que extraño tampoco es tan extraño la verdad es que claro es más sí, sí ha echado las cuentas por eso se ha parado a pensar un momentito hace más daño de esta manera el siguiente turno vale no es tierra una pena que no tenga dos criaturas iguales para sacar más partido aún posible algo así de tensión así que Crasis 2-2 a ver si sale una tierra con esta Crasis 2 no sale tierra mala suerte tremenda voy a atacar no va a bloquear no tiene necesidad de bloquear quería haber atacado quizás antes de bloquear pero quería ver que robaba y vamos a perder por tanto juega el Águila Empiria ataca con todo nos baja muchísimo de vidas a ver el problema es que nos hemos quedado atascados en esta partida si nos hemos quedado atascados habríamos podido jugar Ángel del Pórtico de alguna manera en algún momento cercano nos mete de 8 bajamos a 5 hacemos el intercambio con el Pegaso Fiel el va a atacar supongo bueno pues ya digo los vídeos son como salen ha salido así vamos a perder las dos primeras partidas y es como acaba el evento nos baja a 5 ¿qué podríamos robar que nos salvase? nada ¿verdad? yo creo que no tenemos nada que nos pueda salvar si jugase esto y bajásemos a 3 perdíamos también no a ver qué pena no haber llegado el Ángel del Pórtico aunque hubiésemos robado una tierra en alguno de los dos turnos anteriores habríamos hecho ahora Ángel del Pórtico habríamos ganado 8 o 10 vidas tendríamos un buen bloqueador pero estamos perdidos bueno por la baraja de portales bueno la baraja de Yarok y Golos y Cañón de los Muertos no es tan mala como acabamos de ver solo que hemos tenido mala suerte así se queda cero victorias cero experiencia un desastre estoy muy enfadado se me nota ¿verdad? bueno espero que igualmente el vídeo os haya gustado y nos vemos en el siguiente hasta luego